Vamos a ver, Lacy Lee Trinidad, le doy de aquí para allá, vuelvo de allá para acá, vengo para el medio y aquí está, este es el número 10, se gana una recarga el 10, ¿a quién pertenece el 10? Santa Guerrero. Santa Guerrero, vayala tachando ahí, Santa Guerrero, se gana una recarga con Pablín Torres, Santa Guerrero, de la Guerrera del Cerro, amigo mío. Vamos a ver, Lacy Lee Trinidad, le doy de aquí para allá, vuelvo de allá para acá, vengo justamente al medio y aquí está, este es el número 12, ¿quién gana con el 12? Es una recarga, Lacy Lee Trinidad. Carmen de Luz de Gracia. Carmen Luz de Gracia. Sí. Quítale ese acento de la última, Lacy, y no me lo ponga eso. Sí, yo lo dije. Vamos a ver, Lacy Lee Trinidad, esto es Merengues, Cuentos y Bachatas, estamos en la rifa de hoy domingo, 19 del mes de julio, junio, año 2022. Sí, estamos en junio, en julio es la fiesta de brazo banco. Vamos a ver, Lacy Lee, le doy de aquí para allá, vuelvo de allá para acá, vengo al medio, aquí está, este es el número 1, ¿quién gana? ¿Quién gana una recarga con el 1, Lacy Lee Trinidad? Eh, déjame ver. El 1. Es que de Felicia dejó un apunto. Ah, que Felicia fue que no estuvo ahí de ese lado. Escribe como los doctores. Es la letra, que no la entiendo. Escribe igual que los doctores. Manuela Carpio. Manuela Carpio, usted se gana una recarga, Manuela Carpio, me lo hacen saber al número mío personal, el 809-392-0808. Solo me vipean que yo le devuelvo, pero recuerden que también llevo la grabación para que no me jueguen cúcar a máscara, que no se lo acepto a nadie eso, ¿eh? El que me jugó una cúcar a máscara, le borro la recarga y la cojo yo para mí. Sí. Vamos a ver, Lacy Lee Trinidad, se le doy de aquí para allá, vuelvo de allá para acá, vengo al medio y aquí está Lacy Lee, este es el número, este es el 9. ¿Quién gana con el 9, Lacy Lee? Con el 9 gana Juliana Carderón. Juliana Carderón, ese es muy dichoso últimamente, ha estado siempre ganando, mi amiga Juliana Carderón, tiene una recarga, Juliana. Juliana, qué mala eres, ¿cómo es, Lacy Lee? Qué mala eres, Juliana. Ya, usted sabe, quiero saludar a la modelo Aurelina Campuzano, la cual la he extrañado hoy en esta mañana, ella me dijo que venía, pero no he podido tener comunicación con ella, espero que nada malo me le esté pasando a la modelo Aurelina Campuzano. Si usted se comunica con ella, hágala comunicarse conmigo, la quiero mucho, la aprecio mucho y amiga suya también. Claro. Sí, la modelo Aurelina Campuzano, que me acampoñé el domingo, tiene tres domingos viniendo acá, repetido. Vamos a ver, Lacy Lee Trinidad, le doy de aquí para allá, vuelvo de allá para acá, vengo para el medio, Lacy Lee, aquí está, este es el 11, ¿quién gana una recarga con el 11? Son muchas recargas. Luis Rodríguez. ¿Quién? Luis Rodríguez. Luis Rodríguez, usted tiene una recarga con Pablín Torres, se recuerda el número 809-392-0808, Lacy Lee, estoy dándole vueltas de aquí para allá, vengo para el medio, aquí está, este es el 5, ¿quién se gana con el 5, Lacy Lee? Germánio Rosa. Germánia, era. Ah, Germánia. Germánia. Esa me acuerdo yo como ahora mismo cuando llamo, Germánia Rosa. Sí, Germánia, usted también tiene una recarga aquí en Merengues, Cuentos y Bachatas. Ya usted sabe mi número, si no, usted lo escribe en YouTube, el 809-392-0808, y ahí le aparecemos nosotros. Lacy Lee, quedan dos recargas nada más para luego los dos 500, vamos a ver Lacy Lee, le doy de allá para acá, vengo de aquí para allá, vengo al medio, aquí está, este es el número 3, ¿quién gana con el 3? Domingo Enríquez. ¿Quién? Domingo Enríquez. Domingo Enríquez tiene una recarga con nosotros, ese tiene mi número porque siempre ha ganado. Vamos a ver Lacy Lee, falta una recarga y luego los dos 500, vamos a ver, le doy de aquí para allá, vuelvo de allá para acá, vengo al medio Lacy Lee, Trinidad, y aquí está el 13. Frederick Martínez. Frederick. Frederick Martínez. Ok, Frederick Martínez, se gana una recarga, Frederick. Eso me recuerda a mí un Frederick Mazurka, que había de presidente en Haití, ¿ustedes acuerdan de eso? Frederick Mazurka, ¿no? No. Vamos a ver Lacy Lee, faltan los dos 500 pesos porque estamos sobre la parte final, y tenemos que hacerle una pasarela ahí a la gente que dicen presente en este espacio, yo con eso no me pierdo, no. Vamos a ver Lacy Lee, Trinidad, le doy de aquí para allá, vuelvo de allá para acá, vengo al medio, aquí está, gana 500 pesos en efectivo el número 6, ¿a quién pertenece el 6? Martina Rijo. ¿Quién? Martina Rijo. Martina Rijo, usted acaba de ser ganadora de 500 pesos en efectivo, los cuales se lo puede recibir hoy mismo, y si no, mañana por la mañana, pero lo importante es que están seguros. ¿Quiere usted tener un millón en la mano de Pablo en Torres? No, porque si algo tengo yo, le dicen, óigame, yo tengo muchísimos problemas, debo cuartos por un tubo y siete llaves, muchísimos prestamistas detrás de mí, pero los que no son míos, no son míos. Si llegaron a la mano mía, van a la mano de, ¿quién va? Pablín Torres no se lo queda, jamás. Ahora que me llame alguien y me diga, ¿usted se quedó con tanto mío? Para un prestamista sí me puede llamar y decir, tú no me has pagado, Pablín, tú no me has pagado. Yo le menciono alguna, no se lo voy a mencionar, por respeto, usted sabe, pero tengo que ser la verdad. No encuentro qué hacer, debo mucho dinero, ¿verdad? Yo no escondo nada, yo digo lo que es. No, ningún dudoso, yo sí, Esteban, no es de duda, no, no es de broma, es de verdad. Vamos a ver, ley, se lee Trinidad, le doy de aquí para allá, vuelvo de allá para acá, vengo justo al medio y aquí está, este es el número 14. Último premio de 500 pesos, ¿a quién pertenece el 14? Carmen Ibelice Rodríguez. Carmen Ibelice Rodríguez, usted tiene 500 rayas en efectivo, si lo quiere hoy, si lo quiere mañana, eso no importa, ya son suyos. Gracias a toda la gente que estuvieron llamando, los que estuvieron participando, y de antemano, Laisley, vamos a recordarle a la gente que el próximo domingo vamos a hacer rifa, así como lo estamos haciendo ahora. Así es. Pero ya en lo adelante, vámonos un tiempo con la gente de las redes. Ah, perfecto. La gente que nos comenta, la gente que nos comparten las redes, porque estamos olvidándonos un poco de ellos. Claro que sí, sigan la plataforma digital, es de Merengues, Cuentos y Bachatas, tanto en Facebook como en YouTube. Exacto, sí. También estamos en Instagram, Laisley Trinidad, pueden saludarme por ahí, mi gente, estamos esperando, tengo mucha rifa por ahí. Usted puede comentar, no importa que sean bien o que sean mal, usted me puede decir, tú si eres feo, Pablín, no importa, ya usted comentó. Lo importante es que usted comente ahí, que nosotros lo veamos, luego entonces nosotros hacemos un ajuste. Claro. Y vemos a quienes le vamos a hacer entrega, especialmente a aquellos que comparten y a algunos de los que comentan, porque estamos de cuidado con eso. Nada más estamos haciendo rifa, tómbola, la tómbola el domingo y ya, vamos por un tiempo con las redes. Bien. Es importante, el pamo con tiempo tiene cura, si usted se queda atrás porque quiere, ¿verdad, Laisley? Sí, usted y sus alajes. Ya. Laisley, vamos a recordar que están con nosotros en este espacio.